A la calle, a mostrarnos al cuerpo que ya es hora La reforma laboral es un atentado Contra la clase trabajadora que va a borrar de un solo escobazo Todos los derechos que han conquistado nuestros abuelos y padres ¡Esto nos pasa por un momento en marcha! Sobre todo para los que están escurrando, es una putada Para mí que estoy en paro, pues peor Porque yo, lo que se despide a la gente así como así Para una facilitación del despido es muy enorme Pues es perder los avances de los últimos 40 años Prócticamente, ir contra el trabajador de una forma salvaje Y esperemos que cosas como la de hoy cambien poco sus intenciones Es la más agresiva y la más brutal de todas las reformas laborales Que hasta ahora se han planteado, que ha planteado un gobierno en España Que no va a generar empleo, ni va a hacernos salir de la crisis Ya no nos faltaba más que esto Es una vergüenza, una vergüenza Como no nos quejemos todos, ¿dónde vamos a acabar con este gobierno? Si ya estábamos jorobados antes, pues ahora vamos Vamos de culo, de culo Yo no soy el tonto Que vota el PP Yo no Y aparta ya, una vuelta, una vuelta Y aparta ya, una vuelta general Pues es una jornada muy interesante Combativa, masiva y de rechazo total a la reforma Eso me ha dado una impresión La convocatoria consideramos algo positivo Pero hay que recalcar que la lucha no acaba aquí Que esto es un día y es otro y otro más O sea, que no vengan ahora mañana los líderes sindicales a sentarse mañana Maquillar un poco la reforma y colarnos la doblada Lo que queremos es que se derrumbe la reforma laboral Y eso, nada más, luchar, luchar y luchar La gente ha respondido Sé que la participación es muy grande Y creo que se puede hacer fuerza así Contra la reforma, esperemos La huelga necesaria y hacía falta Hacía falta que la gente empezara a organizarse Y que cada vez se acudiese más Y por fin estamos viendo que la gente se compromete Que es bastante numerosa Y es de las más multitudinarias en las que está Y estoy muy orgullosa de poder participar en ella Y de haber dejado de ganar mis 100 euros que me han quitado Por poder asistir a esta huelga Porque no sé ni lo que gano al mes Ni me dejan saberlo Soy interina Vivo en una situación en la que no sabemos si van a salir plazas en educación Y si salen están muy limitadas Sobre todo en educación de escuelas de idiomas La última vez solamente salió una plaza para jugar a Castilla y León Eso nos pasa, con un gobierno pasa Eso nos pasa, con un gobierno pasa Salvo ciertas cosas que no son necesarias Como quemar contenedores y cosas así Estoy bastante sorprendido por la participación Que es importante Y que esperemos que sirva para algo ¡Papapa! ¡Papapa! ¡Arriba! 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 ¡ Yo creo que la manifestación ha tenido mucha gente, muchísima gente y el día de la huelga da la sensación de que ha sido un éxito. Pues que no pueden abusar la crisis creada además por ellos, en contra de nosotros y que todos queremos solucionar esta situación, pero que no puede hacerse de esta manera, yendo contra los de siempre. Me gustaría verles trabajar por 500 euros, que es lo que quieren, por lo que trabajemos, a ver si son capaces de aguantar un mes como trabaja todo el mundo aquí o como quieren que trabajemos. Eso es, un mes sencillo, a ver si aguanta. Escuchen al pueblo y que se pongan en nuestro lugar y que en todo caso, si hay que hacer reformas, miren para otro lado, para los que realmente tienen poder económico. Miren la reforma financiera y no se metan con la reforma laboral. De las grandes fortunas, del fraude fiscal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué son los pies de esta niña? Pues va a estar peor la niña que su bisabuela. Y bueno, pues toda la gente que tiene niños, hijos, bisnietos, abuelos, pues deberíamos estar aquí hasta que el guindo se vaya al guindal.